Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, en estas últimas fechas estamos viendo que el mar se está saliendo en muchas partes del mundo. Sin embargo, muy pocas veces se ha escuchado de un tsunami de hielo y que ha surgido tanto en Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y esto que veremos a continuación nos dejará atónitos. Debido a que las temperaturas caen bajo cero, los lagos y mares empiezan a congelarse rápidamente hasta volverse una dura capa de hielo. Hasta que nuevamente las temperaturas vuelven a elevarse, el hielo comienza a derretirse y quebrarse, por lo que el agua en estado líquido vuelve a sus corrientes normales. Y las imágenes sorprendentes nos muestran el momento exacto cuando las grandes masas de hielo se salen como si de un tsunami se tratara, pero de hielo, y arrasando con todo a su paso. Estas imágenes pertenecen al río Amur, en la ciudad de Jabarós. La primavera hace que el hielo se resquebraje y la circulación de las aguas se reactive. Y ocurre este infrecuente fenómeno natural que es empujado por el viento local, y la fuerza de las aguas retomen el curso con el incremento de temperatura y arrasa con todo lo que encuentra su paso. Nada impidió su avance, ni siquiera las barras metálicas. Sin duda un fenómeno increíble de ver. Felizmente solo se reportaron afectaciones a los objetos materiales, más no a los residentes. Sucesos extraños que pasan al otro lado del mundo. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like, la información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.